Es para la Procuraduría General de la Nación realmente una gran tranquilidad el logro que el Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República y con la coordinación de la señora Vicepresidente de la República y todo su equipo, se ha logrado con la expedición de esta ley anticorrupción. Todos sabemos que la consolidación se ha consolidado en el mundo como uno de los fenómenos más duros y difíciles de superar. En sistemas construidos y administrados por seres humanos ha sido históricamente difícil encontrar la forma idónea de solucionar el problema de la corrupción. Pero el saber que es difícil y que no es fácil encontrar la forma idónea no quiere decir que no estemos listos y prestos como funcionarios del Estado y como entes de control para ejercer todas las actividades y actuaciones que sean necesarias para que haya trascendencia histórica en lo que es el enfrentamiento de la corrupción. De hecho, lo primero que tenemos que eliminar y que se ha hecho con esta ley es la de quitarnos la idea pesimista de que la corrupción siempre es inevitable. La corrupción sí puede desaparecer. Y puede desaparecer a partir de buenas prácticas, a partir del ejercicio de buena gobernanza y a partir de la consolidación de una cultura respetuosa de las normas y de una cultura respetuosa del Estado de Derecho. Tomando como base esa visión realista del problema, siempre tenemos que adoptar posturas creativas que nos permitan construir nuevas fórmulas, nuevas fórmulas más efectivas y eficientes en contra de ese flagelo para que no permitamos que afecten a las instituciones y vayan a desestabilizar la democracia. Y una respuesta novedosa a ese problema consiste en ir más allá del enfoque siempre reactivo de investigar y sancionar a la corrupción para irnos hacia el enfoque preventivo que es casualmente el enfoque que trae esta nueva ley contra la corrupción. Más prevención, más creatividad, más garantías. Pero además, la importancia del trabajo articulado por 25 instituciones para lograr esta magnífica ley que hoy será sancionada. La responsabilidad definida en esta ley nos obliga a trazar líneas claras y líneas de trabajo actualizadas en una y cada una de las entidades responsables del proceso para contribuir a esta satisfacción del ejercicio real de la nueva ley anticorrupción. Nosotros, como Procuraduría General de la Nación, estamos listos para no solo hacer nuestra función cumpliendo las ordenaciones que aparecen en esta nueva ley desde la visión de la Procuraduría, sino también siendo garantes de que las otras entidades cumplan también con su parte dentro del contenido de esta ley anticorrupción. Tenemos una delegada especial, que es la Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, exclusivamente dedicada a hacer que la ley de transparencia y hoy la nueva ley anticorrupción que se sanciona, sea efectiva, se cumpla y sea aplicada por todas las entidades del Estado que están involucradas en su aplicación. La idea, entonces, de nosotros es, en primer lugar, estar atentos, articular lo que tenemos que organizar con esa ley dentro de nuestra institución y articular con las otras entidades lo que la misma ley nos pide que hagamos. Simplemente, reiterarles mi agradecimiento por ese trabajo del Gobierno, del señor Presidente, de la señora Vicepresidenta con esta nueva ley. Hoy, para nosotros, el cuarto poder moral, como así lo llamaba Simón Bolívar, que es la Procuraduría General de la Nación, es una satisfacción poder tener una herramienta como esta nueva para efectos de ayudar a que salgamos adelante en ese gran flagelo que es la corrupción. Haberlo logrado es un éxito de este Gobierno y no tengo más que exaltar, en bien de la patria y en bien de mi institución, esta nueva normatividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.